¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias. 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 ¡Arriba! Arriba, Topa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, pilota rápida! ¡Vamos! Bien, chicos, bien. ¡Va queriendo, va queriendo! ¡Betty! ¡Betty! ¡Vamos a jugar, Esteban! ¡Gachas, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Ya está, gordo. Ya está, gordo ese gordo. Árbitro. 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 Amarilla. 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 Vale. Cuatro. Cuatro. Gu 그러a. Por la mochila gracias. Coinc blau. Conex delta. bege. Gu hola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Juárez! ¡Bien, Juárez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Bajado! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 50-22 ¡Gracias! 50-22, reglas nuevas ¡Las traen 6 canchas! ¡Las traen 6 canchas! ¡Las traen 6 canchas! ¡Tú bien! ¡Eso está vestido! ¡Gracias! Es el entrenador que me enseñó a patear. ¿Cómo va, negro? Es un payero, ¿eh? ¿Cómo va? 40-12. ¿40-12? ¿Tenías razón? 40-12. 40-12. Tenías razón. 30-12. Ah, 30-12. Vamos, vamos, ¿eh? Vamos. Ahí está tu amigo todavía. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias. 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 Alguien le sacó la cita. Última. Árbitro, tiempo. ¡Llevo! ¡Stuy! ¡Llevo! ¡Atránsito! ¡Ven, ven! ¡Senta, senta! ¡Vamos allá adelante! ¡Vamos allá adelante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Magado! ¡Muy bien! ¡Vamos a mirar adelante, por favor! ¡Enfrente, de más gente! ¡Arriba, Seba, arriba, Seba! ¡Corcho! ¡Vamos, Ernesto! ¡Corcho, Corcho! ¡Vamos, Isabel, corré! ¡Vamos, derecho, derecho! ¡Vamos, papi! ¡Bien! ¡Bien tomada! ¡Bien, bootle, corré! ¡Bien, bootle, corré! ¡Bien, bootle, corré! ¡Bien, bootle, corré! ¡Vamos, Ernesto! ¡Vamos! ¡Leo! ¿La visita estará dentro que ya está el tiempo? ¿Quién lo hace? ¿La primera? ¿Quién lo hace? ¡Ah, para hacerle! ¡Gracias!